Andante recorre la provincia Granma en gira de verano. Como parte de la misma se presentó en el municipio de Giza. Allí mostró la obra Cabaret de los Títeres, un espectáculo variado para el público general. La gira de estos artistas del arte de las tablas tiene como objetivo promover la creación escénica. El periplo concluirá en agosto próximo tras visitar teatros de todos los municipios. Como esta iniciativa, Teatro Callejero Andante realiza la Cruzada Teatral de Verano, una idea que surgió tras la celebración de la campaña estival que incluía jornadas de presentaciones, talleres y análisis críticos de ese hacer en el territorio. El Consejo Provincial de las Artes Escénicas tiene también, entre sus propuestas veraniegas, presentaciones en salas, plazas y vecindades de Bayamo y Manzanillo, sitios donde se priorizan puestas dedicadas a los infantes. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.